Gregorio, alias El Titi, es salvado por el público. El público lo salva, pero se escapa. Además, Mariana eliminada y dará fuertes declaraciones de Tali y Lupillo. Amigos y amigas, tenemos un tema muy interesante para este video. Y es que en la última escena que pudimos observar, vimos algo muy interesante. Vimos que Gregorio definitivamente se quiere ir. Y si no le cumple, pues yo creo que va a desertar de alguna u otra manera. O agarra fuerzas y continúa en la competencia y en el juego. Bueno, también aquí vamos a ver a una Mariana que está a punto de dar declaraciones fuertes si la sacan. Hasta pareciera que está advirtiéndole a producción que mejor la dejen dentro de la casa, porque si sale, va a romper un matrimonio. Fue lo que dijo y pues señala principalmente al Cuarto Tierra. Sabemos que del Cuarto Tierra quien estaba casada o está casada, mejor dicho, es Tali. A lo que Mariana, pues ya está advirtiendo que si la sacan, va a dar fuertes comentarios. La verdad, esto no sé si es para bien o para mal para ella. Pues como público creo que varios queremos saber lo que quiere decir. Pero producción, hemos visto que ha protegido demasiado a Tali sobre este tema. Así que pues veremos si la permiten que salga a decir esto o la van a censurar. Ahora, pues ella ahorita está tranquila porque piensa que quien se va es Gregorio. Pero si no se va Gregorio, ¿qué va a pasar? Y si se va ella, obviamente va a dar fuertes declaraciones. Y digamos, si Telemundo la silencia, o sea que no le dé cámara, pues creo que tarde o temprano lo dirá en un programa de chismes. Pues ella está muy segura de lo que escuchó. Y piensa que el público lo escuchó también. Piensa que el público sabe, pero pues la verdad es que el público no sabe. Porque producción empezó a censurar todo, no hay 24-7. Todo lo que se ha hablado, pues ha sido censurado. Se dice y se rumorea mucho que pasaron cosas entre Tali y Lupillo. Pero no se sabe porque, pues obviamente existió la censura. Y bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que será? Y bien, retomando el tema de Gregorio. Pues él salvó a Ariana y él está sentenciado, muy seguro, pensando que él se va a ir. Pues supuestamente Leslie le hizo pensar a todos que al pedir a ella salir, ella salió porque se lo pidió al público. Pero la realidad es otra. Ella salió porque el público no la apoyaba, porque el público no quiso votar por ella, porque pues el público no la quiso dentro de la casa. Así de simple. En otras palabras, el público decide quién se va y quién se queda. Pese a que esa persona quiera o no continuar, pues la decisión realmente la toma el público. Y algo que a mí me sorprende es que nadie le pregunta a Gregorio qué va a pasar si realmente nadie vota por él, si se queda. Esto yo no lo sé, no sé qué, si Gregorio ya dio una respuesta sobre eso, pero nadie se lo ha cuestionado. Y bien, ¿ustedes qué piensan de esto? Díganmelo en los comentarios, yo con mucho gusto los estaré leyendo. Y espero que me puedan ayudar con su like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bien, pues de mi parte ha sido todo Espero que el video te haya gustado Que me puedes ayudar con tu like, comentario, suscripción Y activando la campanita de notificaciones Por tu atención, gracias Hasta la próxima Gregorio gana la salvación Pero salva a Mariana Hace una pésima estrategia Amigos y amigas, tenemos tema de video Y es que en esta ocasión estaremos hablando de cómo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.